Del 1 al 5 de septiembre se realizará en la sede de Alsec Corrientes la semana del Papa Nicolau y de las colposcopías, una campaña de prevención del cáncer del cuello uterino. Las pacientes que se inscriban podrán acceder de manera gratuita a los estudios mencionados con anterioridad. Cabe recordar que estos controles ginecológicos deben realizarse una vez al año a partir de los 18 años de edad o desde el inicio de las relaciones sexuales. Alsec Corrientes tiene su sede en el barrio Yapeyú, pudiéndolas interesadas dirigirse a Gobernador Martínez y México.